Conducir por carretera puede ser una experiencia emocionante y agradable, pero también puede presentar desafíos inesperados. Uno de estos desafíos es la posibilidad de que la correa de accesorios de tu vehículo se rompa mientras estás en movimiento. Esta situación puede ser estresante y peligrosa, pero si sabes cómo manejarla correctamente, puedes minimizar los riesgos y resolver el problema de manera segura. Si la correa de accesorios se rompe mientras estás conduciendo, es importante mantener la calma y seguir estos pasos para garantizar tu seguridad y la de los demás en la carretera. Uno. Enciende las luces de emergencia. Activa las luces de emergencia de tu vehículo para alertar a otros conductores de que tienes un problema y estás reduciendo la velocidad. Dos. Evita frenar bruscamente. Al reducir la velocidad, evita frenar bruscamente, ya que esto puede causar un desequilibrio en el vehículo. En su lugar, suelta el acelerador gradualmente y utiliza la inercia para reducir la velocidad de manera segura. Tres. Dirígete al arsén. Si es posible, dirige tu vehículo hacia el arsén o el hombro de la carretera. Esto te permitirá estar fuera del flujo de tráfico y reducir el riesgo de colisiones. Tres. Cuatro. Apaga los componentes no esenciales. Una vez que estés en un lugar seguro, apaga los componentes no esenciales, como el aire acondicionado y la radio, para evitar un mayor consumo de energía de la batería. Cinco. Llama a un servicio de asistencia en carretera. Si no te sientes seguro o no tienes los conocimientos necesarios para solucionar el problema tú mismo, es recomendable llamar a un servicio de asistencia en carretera. Ellos podrán enviarte un profesional capacitado para evaluar la situación y, si es posible, realizar las reparaciones necesarias en el lugar. Gracias por ver el video, suscríbete.